Mientras que los gobiernos latinoamericanos continúan sus esfuerzos para sacar a sus ciudadanos de la pobreza, la tensión se centra en aumentar la competitividad de pequeños y medianos negocios. Representantes de ambos sectores en Ecuador estuvieron en Washington para hablar de sus retos y avances en la materia. Cuatro años atrás, la redistribución que se tenía en el Ecuador era demasiado marcada. Lo sigue siendo, pero creo que hemos, como hemos visto las estadísticas que hemos presentado, las hemos venido disminuyendo drásticamente. Eso quiere decir que sí se tienen que tener políticas, políticas públicas, sociales, productivas, etc., en donde tenemos que apoyar muy especialmente a la gente que no ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de obtener un crédito, de obtener capacitación. Los expositores destacaron que una de las claves en su país ha sido y seguirá siendo el fomentar el diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y gobierno. Otra sería la organización de las llamadas mesas sectoriales, 14 ya establecidas y 8 más en puerta. En estos espacios tripartitos además se negocian y se llegan a acuerdos de salarios sectoriales que tienen que ver con temas de productividad. Estamos utilizando estos espacios también como para ir generando y determinando las otras necesidades, en nuestro caso particular en temas de capacitación y formación profesional. Los esfuerzos recientes del Ecuador por lograr sociedades innovadoras entre las pequeñas y medianas empresas y el gobierno, el sector privado y las comunidades locales están recibiendo cada vez más reconocimiento. Sin embargo, aún hay quienes piensan que hay un importante camino por recorrer. Como las comunidades indígenas en América Latina son generalmente de las más relegadas y hasta ignoradas por los gobiernos, Rosa Guamán es un ejemplo a seguir. Como fundadora de la empresa de TES Herbales, Yambi Kiwa, y habiendo trabajado con varios gobiernos de su país, Guamán ha tenido que superar muchos obstáculos. De los más sobresalientes, la burocracia. Ella cree que aún se necesita más apoyo del gobierno, incluyendo al del actual presidente, Rafael Correa. Está apoyando. Está apoyando. Sin embargo, también creo que nosotros fuimos una iniciativa que demuestra que los pobres, los campesinos, en especial las mujeres, no somos dignos de lástima. Si no somos dignos de ser vistos como personas humanas y que tenemos capacidades para desarrollarnos y para crecer y para hacer crecer un país. Desde Washington, Liliana Henao, para La Voz de América. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.